Música Me dicen el marrano y no entiende por qué Se dice ser un simple ser humano Es un cochino mezquino de la sociedad Te vende armas, drogas y demás sociedad Ven aquí, ven a mí, él te va a decir Te va a arrancar el alma y las costillas Corrupción, ambición y degeneración Pero dice el que tiene buena cara No dejes que te engañe, no dejes que te apañe Quítale la máscara y el antifaz ¿Qué habrá detrás de su antifaz? Bajo de su piel, ¿qué es lo que tendrá? Que habrá detrás de su antifaz No te dejes engañar Te dicen la zorra y no entiende por qué Si dices ser un simple ser humano Ven aquí, ven a mí, te quieres seducir Te va a sacar la plata y los ojos No dejes que te engañe, no dejes que te apañe Quítale la máscara y el antifaz ¿Qué habrá detrás de su antifaz? Bajo de su piel, ¿qué es lo que tendrá? ¿Qué habrá detrás de su antifaz? 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 No dejes que te engañe, no dejes que te apañe Quitarle la máscara y el antifaz ¿Qué habrá detrás de su antifaz? Bajo de su piel, ¿qué es lo que tendrás? ¿Qué habrá detrás de su antifaz? No te dejes engañar A un lado, barrando A un lado, barrando A un lado A un lado, barrando